¿Qué es la valoración del partido? La verdad es que la calidad de los futbolistas y el esfuerzo de la voluntad de los futbolistas hace que se note mucho menos. Está claro que también contra nuestra idea de juego, nuestro modelo de juego, conspira el estado del campo de juego. Sé que se está trabajando denodadamente para encontrar una empresa que se dedique a cuidar campos de juego y no espacios verdes. Y seguramente en los próximos días encontraremos la empresa y las personas adecuadas para tener el campo en condiciones, para poder jugar por lo menos en un escenario acorde a las expectativas y al club. Entrándonos en lo deportivo, el equipo despide la pretemporada sin ganar, pero tampoco sin perder en los 90 minutos reglamentarios. Los resultados en una pretemporada es lo de menos. Aquí nosotros teníamos que encontrar en lo físico y en lo futbolístico el más alto nivel que nos permitía los días que llevamos de pretemporada, que vuelvo a reiterar, son mucho menos que otros equipos. Por eso estoy conforme, ya la plantilla se está completando. Entonces son todos hechos positivos que nos permiten ser optimistas con respecto al inicio del torneo. Mister, hoy hasta siete cambios en el descanso y luego ha salido de nuevo en la segunda parte. Sí, porque había una molestia de Tommy, que obviamente no quisimos arriesgar. Otra molestia también normal por un golpe en cape, en capella. Y bueno, como estamos en pretemporada y lo importante es ir tomando forma, es innecesario arriesgar a los futbolistas alguna lesión. Nosotros hemos centrado en lo personal, pero ¿cómo valoras la actuación de Urko, de Nahuel, de Miquel? ¿Cómo lo has visto hoy? Muy bien, todo muy bien. Yo no solo por lo que han hecho en el juego, en el partido, sino por cómo se han sumado al grupo. Es cierto que Nahuel llegó ayer, Urko ya lleva con nosotros unos días, igual que Salín, igual que otros compañeros. Miquel llegó ayer, entonces vamos sumando minutos, vamos sumando un escenario propicio para el inicio del campeonato. ¿Sábado, Villacañas, ya no hay más pruebas? No, no, obviamente, por eso queríamos agostar dentro de nuestras posibilidades todas las pruebas posibles y por eso en 15 días hicimos 10 días de doble sesión, hicimos 3 partidos de fútbol y eso nos va a servir para llegar de la mejor manera posible al partido con Villacañas el próximo sábado. ¿Qué nota le pones, míster, al equipo en conjunto durante esta pretemporada? 10, 10 puntos. Estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso de mis futbolistas y de la manera que se están brindando y por sobre todas las cosas estamos creando un grupo estupendo y eso va a reforzar nuestras posibilidades. Muchas gracias, míster. Hasta luego.